Bienvenidos distinguidos amigos a este coloquio del Interamerican Institute for Democracy que va a tratar el tema cese de la usurpación o liberación. Preside la sesión y hace moderadora nuestra directora María Fernanda Egas y hoy día tenemos cuatro panelistas. La señora Ana Mercedes Díaz que va a hablar del cese de la usurpación de un régimen criminal, el politólogo Filipe Rodríguez que va a hablar del cese de la usurpación visto desde Washington donde él reside, el señor Ennio Daza que hablará de propuestas para la liberación de Venezuela y nuestro querido miembro Alfredo Ortega que va a ser las consideraciones finales. A nombre del Interamerican Institute for Democracy bienvenidos y simplemente hacer unas precisiones respecto a la metodología del coloquio. El coloquio es la forma más dinámica que tiene el instituto para intercambiar ideas. En general es una reunión donde hay un expositor y un grupo de personas que tiene la característica que después de la exposición los participantes pueden preguntar, pueden opinar, pueden participar. Hoy día tenemos cuatro panelistas, cada panelista va a hablar diez minutos, las exposiciones van a ser grabadas y después de las exposiciones, de las cuatro exposiciones, la moderadora va a dar el uso de la palabra a través de una lista que ella va a realizar de acuerdo a las solicitudes que se hagan y conforme corresponda va a conceder la palabra directamente a uno o varios panelistas para que hagan las respuestas. Como se trata de preguntas y no de otras intervenciones, la gente que asiste puede hablar hasta dos minutos por cada pregunta y la moderadora está en absoluta libertad de dar o no la palabra dependiendo del tema de que se trate. Con esas formalidades quiero decirles que cuando hablamos de cese la usurpación o liberación, quiero dejarles simplemente un marco de referencia porque estamos hablando de Venezuela. Yo escribí una columna que es muy conocida y que ha tenido cientos de miles o millones de visitas que se llama Liberen a Guaidó. Liberen a Guaidó ha sido escrita hace varios meses ya y empieza diciendo Guaidó está preso. No físicamente todavía, aún no está físicamente preso, pero está preso del mayor acto de mezquindad política que está reflejado en un instrumento aprobado por la Asamblea Nacional de Venezuela, que es el grupo opositor, que ha maniatado a Juan Guaidó con lo que se llama el estatuto para la transición a la democracia en Venezuela. Estatuto en el cual, con muchos artículos y con mucha explicación y con muchas palabras como caracteriza a los doctorcitos de la América Latina, donde se incluye mi país, con mucha terminología leguleyesca, han planteado que la agenda, la hoja de ruta para la transición de la dictadura en la cual está hoy día Venezuela, a la democracia, tiene tres pasos. Primero, el cese de la usurpación. Segundo, el gobierno de transición. Y tercero, las elecciones libres. En esa mi columna, y en opiniones, análisis y exposiciones que he hecho con posterioridad a esa fecha, en todo esto que ya es una historia larga, en la cual Juan Guaidó es el presidente encargado, presidente interino de Venezuela, sostengo y afirmo que esa agenda está maliciosamente hecha para impedir a Guaidó que gobierne. Y que el único que no reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado es la propia asamblea. Los reconocen como presidente de la asamblea y lo que están haciendo ahora es un gobierno asambleísta. Guaidó no tiene gabinete, Guaidó no ha nombrado un solo ministro, los embajadores han sido nombrados por la asamblea y todo el mundo, cincuenta y tantos países reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado, le aceptan los embajadores, se lucha para que él lleve adelante el proceso de recuperación de la democracia, pero la propia asamblea lo tiene preso. Y lo tiene preso porque el orden correcto de la agenda para la transición debería ser, primero, el establecer el gobierno de transición, por eso Guaidó es presidente, y gobierno quiere decir presidente, vicepresidente y gabinete de ministros, como manda la propia constitución venezolana, y con ese gobierno hacer que cese la usurpación como segunda fase y la tercera fase llevar adelante las elecciones libres y limpias. Hago esta aclaración más allá de lo que puedan decir nuestros invitados, porque en este momento, después de varios meses de que Juan Guaidó es presidente encargado, sin gobierno, con una administración de asamblea, se argumenta de parte de los defensores de ese estatuto para la transición, que es muy difícil que Guaidó nombre ministros en Venezuela porque irían todos presos. Guaidó no está preso y es el presidente, entonces si es que se fueran tomando presos de parte de la dictadura a sus ministros, estaríamos en una situación en la cual la dictadura se pondría en una posición mucho más delicada internacionalmente nacionalmente y nacionalmente que la que ya tiene. Pero ese, además, no es el argumento más sólido para que el presidente Guaidó nombre ministros ya a gobierno. El argumento más sólido es que la única manera de cesar la usurpación es con un equipo, con un gobierno que debería ser llamado el gobierno de liberación de Venezuela. Un gobierno encargado de libertar a Venezuela, que realmente realice gestiones como, por ejemplo, si tuviera canciller el presidente Guaidó, el canciller debería presentar una solicitud en todos los organismos internacionales, empezando por las Naciones Unidas y terminando el Parlamento Europeo, pidiendo que la comunidad internacional declare que Cuba y Rusia tienen que retirar sus fuerzas de ocupación. Y esa iniciativa generaría una situación en la que la comunidad internacional tenga acusados a esos países y eso promueve a su vez una situación de conflicto a favor del gobierno de Guaidó. En el tema interno, si puede nombrar un ministro de defensa, con ese ministro de defensa puede dar órdenes a mandos militares que, estando sometidos a la dictadura, seguramente no le van a hacer caso, pero los puede destituir. Y puede nombrar otros mandos militares que sí le van a ayudar a quebrar esa fuerza armada venezolana que tiene que responder a la Constitución y al pueblo de Venezuela y no a la dictadura usurpadora. Mi punto es que si no hay presidente con gobierno, si no hay gobierno, vicepresidente y gabinete, no hay iniciativas para cesar la usurpación. Y no hay manera que la agenda del Estatuto para la Transición, que está mal hecha, cumpla su primer punto del cese de la usurpación, si es que la gente que está luchando por la libertad y la democracia de Venezuela dentro de Venezuela no toma acciones, bajo el liderazgo de su presidente, que está reconocido por más de 50 países y que es Juan Guaidó. Con esas precisiones yo espero que este coloquio del cese de la usurpación o liberación en Venezuela ayude a liberar a Guaidó y con eso ayude a liberar de verdad al pueblo venezolano porque ya se ha perdido demasiado tiempo en una señal del clásico egoísmo político latinoamericano en el cual todos los miembros de la asamblea están pensando cómo un joven como Guaidó puede tener el éxito y la popularidad que tiene y lo están asfixiando. Y al asfixiarlo le están dando vida a la dictadura. Gracias. Bueno, dicho esto, cedo la palabra a la moderadora, estoy nuevamente la bienvenida e invito a su exposición a doña Ana Mercedes Díaz y después la moderadora tiene todo a su cargo. Gracias. Gracias a todos. En este momento nos acompaña Ana Mercedes Díaz con su intervención cese de la usurpación de un régimen criminal. Bienvenidos a todos. Antes que nada le doy las gracias a Dios por permitirme estar con ustedes. Las gracias al instituto por prestarnos el lugar y por su soporte. A los panelistas que esta noche me acompañan, a ustedes por su presencia y a las personas que nos están siguiendo por internet. Hablar ahorita de la tragedia venezolana y lo que sufre el pueblo venezolano es llover sobre mojado. El tema que nos ocupa hoy es el cese de la usurpación. Esa frase que lleva cinco meses, día y noche, repetida como un mantra, cese de la usurpación. Para muchos de nosotros, cese de la usurpación es vacío ante la gravedad de la situación del pueblo venezolano. Si nosotros entendemos que usurpar significa apropiarse indebidamente de algo, la situación de Venezuela es muchísimo más grave de una apropiación indebida. El estado venezolano desaparece. Venezuela desaparece. Y cuando decimos que Venezuela desaparece es porque el concepto de estado tiene tres elementos fundamentales. Territorio, pueblo y gobierno. Bueno, ¿qué es el territorio hoy de Venezuela? Un territorio ocupado. Un territorio donde las mafias, donde el terrorismo, donde definitivamente el territorio como tal desdibujado por el Zulia, por Bolívar, en Nueva Esparta, en todos los estados estamos ocupados, ocupados por mafias. Ese es el territorio que hay ahorita en Venezuela. Pueblo, población. ¿Cuál es la realidad del pueblo venezolano? Una población enferma, una población desnutrida, una población que sale día a día a ver qué consigue para comer. Que si tiene que, con mucha suerte, en un carro de basura puede conseguir algo que comer. Donde los niños están muriendo todo el tiempo, neonato. Es terrible si hablamos de la población del estado venezolano. Pero, ¿qué decir del tercer elemento? Gobierno. Un gobierno de criminales, un gobierno de asesinos, un gobierno de mafias. Y por eso, el problema de Venezuela es mucho más grave que una simple usurpación. Venezuela ahorita tiene un gobierno de criminales donde los delitos y el ser criminal es lo que le da vigencia para estar. Narcotráfico, el cartel de los soles. Venezuela se ha convertido en el primer país narcotraficante del continente. No nos extraña que en todas partes llegan cargamentos de droga. Pero, ¿por qué llegan cargamentos de droga tan fácilmente de Venezuela? Porque en algunos países usan pistas secretas, escondidas. En Venezuela no. En Venezuela la droga sale del propio aeropuerto, custodiado por los militares. Esa es la realidad del pueblo venezolano en cuanto al narcotráfico. Recordamos como en el año 2013, una tonelada, 300 mil kilos en Air France, un avión en Francia. 31 maletas de droga. ¿De dónde salieron? Del aeropuerto internacional venezolano. Pero no solamente hay droga en Venezuela. No solamente hay narcotraficante, narcotráfico. También tenemos terrorismo. Quizás algo de lo que mucha gente no se ha dado cuenta. En Venezuela hoy hay campamentos de esbolá. Hay entrenamiento de terroristas. Tenemos a la FARC. No es raro que tengamos casos, y me perdonan la mala pronunciación, pero no sé personas como Abbas Hussein Har, Ayman Saeed Yohman, Kazen Obar Saleh. Personas muy vinculadas a lesbolá. Muy vinculadas al terrorismo, pululando por el mundo con identificación venezolana. Que esto no es nuevo. En el año 2004, Antonio Cubillas, María Asunción Arana, que eran de la ETA, también tenían pasaporte venezolano. Y qué decir de Rodrigo Granda, el canciller de la FA. Es decir, que Venezuela, narcotráfico, terrorismo, gastrocomunismo, lavado de capitales, lavado de dólares. Venezuela es un desastre. Un desastre total. Algo que hay que voltear a ver, porque es un Estado lo que está desapareciendo. Pero nos dicen, cese de la usurpación. ¿Cuál es la consecuencia de esa frase, cese de la usurpación? Tenemos al Grupo de Lima, al Grupo de Contacto, a Rusia, a China, a Noruega, a todo el mundo, hablando de diálogo y de negociación. ¿Por qué hablan de diálogo y de negociación? Porque se les ha vendido la idea de que en Venezuela el problema no es de criminales. Que el problema es otro. Y que se pueden sentar a dialogar. Yo me imagino el juicio de la historia de todos estos grupos que durante todo este tiempo se prestaron a esa farsa de hablar de negociación y de diálogo, cuando en realidad era otra la situación que estaba pasando en Venezuela. No muy lejos de hablar de cómo cesa una usurpación, como dicen, tenemos el caso de Washington, la embajada de Washington. Se les cortó la luz, se les cortó el agua. Gente parada haciendo vigilia día y noche. La gente no salió. ¿Cómo salió la gente de la embajada? Porque entró la policía y lo sacó. Y eso es lo que nos tiene a nosotros que dar la visión y el entendimiento que si no es con una fuerza superior, nosotros no vamos a poder salir de ese régimen. Y no vamos a poder salir porque son unos criminales. En cuanto a que si Estados Unidos va a intervenir o no, los que tenemos la bendición de ser ciudadanos venezolanos y americanos, estamos muy confiados en que Estados Unidos sí va a intervenir. Hoy se cumplen 75 años del día D, del 6 de junio de 1944, donde un gran país, un noble país como Estados Unidos, mandó más de 70 mil soldados al otro lado del mundo por la libertad de ellos. ¿No lo va a hacer por nosotros? Yo les voy a decir algo. Nosotros los venezolanos estamos luchando por la libertad de un país. Estados Unidos tendrá que luchar por la seguridad de un continente de América. Gracias. Ahora vamos a ir con la exposición de Filipe Rodríguez, llamada César de la usurpación, visto desde Washington. Filipe Rodríguez es un politólogo, investigador de la nariz internacional. Bueno, muchas gracias por venir y muchas gracias al instituto por habernos invitado. Bueno, pienso que más que visto desde Washington, el cese de la usurpación puede ser visto de una manera mucho más efectiva fuera de Venezuela, no necesariamente desde los Estados Unidos, sino desde el continente entero y, por qué no, también del mundo. En primer lugar, en Washington existen muchas preocupaciones sobre cómo se desarrolla la dinámica del cese de la usurpación. En primer lugar, porque el desarrollo de esta dinámica no ha llegado realmente a un punto satisfactorio. Eso tiene preocupado a las personas y a los gobiernos, tanto americanos como gobiernos de otros países, que han dado su respaldo institucional al presidente encargado Juan Guaidó y que se han visto, pues, digamos, envueltos en una situación de contradicción y conflicto de intereses. En segundo lugar, esa situación está viéndose con mucha preocupación porque, como dijo la doctora Mercedes, el chavismo, el régimen venezolano, ya no es un problema solo de Venezuela, es un problema que se ha convertido en un riesgo geopolítico. Y ese riesgo geopolítico lo ven en la región como un asunto que tiene que solventarse de inmediato. Bueno, a este propósito, y esto es una de las preocupaciones también que en Washington ha despertado, es que más allá de cooperar con el cese de la usurpación, la clase política venezolana ha devenido como un obstáculo del cese de la usurpación, del gobierno de transición y las demás etapas de la liberación venezolana. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que, más allá de prestar un servicio a la nación, esta clase política pretende establecer un diálogo con unas personas que deben ser consideradas como terroristas y eso ha convertido en la oposición venezolana, desgraciadamente, en factores de riesgo adicional en términos geopolíticos. ¿Por qué? Porque han obstruido un proceso cuyo propósito es la liberación de Venezuela. A raíz de estos complejos escenarios institucionales, nosotros también podemos agregar el desencanto que recientemente ha habido por la decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de darle un respaldo a la dictadura boliviana, cuyas razones hasta ahora simplemente podemos especular. Yo particularmente manejo dos escenarios. El primero es la reelección del secretario general Luis Almagro, que tiene como propósito, digamos, seguir trabajando por una agenda en provecho de Venezuela, en provecho de la región latinoamericana. Lo que no queda claro es cómo esta agenda puede ponerse, digamos, en correspondencia con el apoyo a Bolivia, que también es un régimen que apoya directamente a la tiranía venezolana. Entonces, allí hay una especie de contradicción. Un poco más allá, yéndonos un poco más al plano internacional, en donde Rusia y China juegan un papel sumamente importante, lo que ha sido el desarrollo de la política regional. Una de las cosas que yo quisiera mencionar, como muy preocupantes que se ven desde Washington y de todo el hemisferio, es que el tratado entre Rusia y Estados Unidos sobre los misiles balísticos de alcance intermedio está llegando a su fin en julio, del cual Estados Unidos se ha retirado en el 2016. Eso quiere decir que al término de este tratado, Rusia podría, y eso es lo que han manifestado algunos análisis, desde Moscú podría posicionar misiles balísticos de alcance intermedio en Crimea y, ¿por qué no?, en Cuba o en Venezuela. Entonces, algunas preguntas que me han hecho al respecto, han comentado, pero Cuba y Venezuela han suscrito, no y han ratificado el tratado de no proliferación de armas nucleares, etc. y otros tantos tratados que existen en América Latina. Para responder a esas preguntas, yo simplemente hago alusión al caso de Irán, que gracias al contexto que se desarrolla en el ámbito internacional y a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto, ha prometido retirarse del tratado de pleno proliferación nuclear, lo cual obviamente es sumamente desfavorable para la región del Oriente Medio. Lo mismo puede pasar en América Latina, eso no es descartable, de manera que este proceso que se ha llevado a cabo de forma ineficiente, de forma ineficaz y que se ha visto obstaculizado por la propia oposición venezolana, es visto en toda la región latinoamericana como un serio desafío a la seguridad regional. Seguridad nacional, seguridad regional en términos de los canales de narcotráfico, en términos de las relaciones que existen entre el régimen venezolano y los grupos terroristas, los distintos focos de crimen organizado que se han creado dentro del territorio venezolano y que ahora hacen vida de la explotación minera del coltrán, del uranio, del oro, han permitido el ingreso de fuerzas irregulares, armadas que vienen desde Colombia, desde otras latitudes como por ejemplo el grupo Wagner de Moscú, para proteger esos focos delictivos y poner en riesgo tanto a Colombia como Brasil, que son los vecinos regionales los primeros afectados por esta situación. Esto es algo que se ve con muchísima preocupación a nivel de las cancillerías colombianas y brasileñas. Nosotros vemos hoy por hoy una expresión de la insatisfacción diplomática que esto ha generado y podemos leer entre líneas la suspensión de la invitación a la presentación de las credenciales de la actual embajadora de Venezuela ante Brasil, que luego fueron, digamos, sí, reacreditadas. Y también la opinión de Mike Pompeo y del Departamento de Estado con respecto a la necesidad de la organización de la oposición venezolana, lo que podemos ver es que se ha notado una preocupación creciente al respecto. Un tema importante que creo que hay que tocar es la institucionalización del crimen, que es, en mi opinión, lo que se pretende hacer con los nuevos diálogos que han tenido lugar en Oslo, en Noruega. Cabe destacar que la misma lógica, la misma metodología se siguió para institucionalizar el crimen en Colombia. Fue lo que hicieron con las FARC. Noruega fue el país que le otorgó el premio Nobel a Juan Manuel Santos. Han seguido la misma dinámica y han tenido a Cuba como mediadora de un proceso. Esto quiere decir que, digamos, ambos procesos tienen la misma dinámica, tienen la misma estructura y, digamos, por definición están sujetos a un mismo resultado, que es institucionalizar el crimen en Venezuela. En particular, nosotros, pues, las personas que estamos comprometidas con la libertad de Venezuela hemos perseguido el objetivo de tratar de llevar una petición en Estados Unidos para que el Departamento de Estado declare al Partido Socialista Unido de Venezuela como un grupo terrorista, porque según la definición califica, y poder actuar en conjunto con el Departamento del Tesoro y el Congreso de los Estados Unidos precisamente para crear las oportunidades de combatir a estas personas, de combatir el crimen organizado, de combatir el terrorismo y el narcotráfico, como debe ser. Si se quiere, podría ser un juicio de valor, pero me parece indignante que existan personas que quieran establecer un diálogo con terroristas y criminales que tienen una deuda con la sociedad venezolana, que tienen una deuda con el continente latinoamericano y que tienen una deuda con el mundo y que ahora pretenden ser parte de un diálogo, digamos, de un pacto, ¿no? Y de un cese de la usurpación que hasta el momento no tiene realmente una narrativa clara, no se sabe qué es realmente el cese de la usurpación, si es el cambio de una foto por otra, si es un exilio con beneficios, si es una transferencia de poder, no se sabe realmente qué es, y en las esferas institucionales en Estados Unidos realmente es preocupante ver cómo esta dinámica se ha quedado en el camino. Uno de los detalles, digamos, uno de los elementos más importantes con el que quisiera concluir con respecto a Venezuela y con lo que ha dicho el secretario Pompeo de la necesidad de la organización de la oposición venezolana alude a la grave crisis que sufre Venezuela en este momento y no me malinterpreten, la crisis humanitaria es una crisis de grandes magnitudes, pero la mayor crisis que sufre Venezuela es la crisis de representación. Esa crisis de representación ha generado compulsividad electoral y no solo en Venezuela, ha generado compulsividad de aceptación institucional y por eso Estados Unidos y otros países han aceptado a Guaidó, han aceptado al Partido de Voluntad Popular como representantes del interés nacional porque realmente, digamos, desde el punto de vista de la formación política y de la representación, piensan que no existe una alternativa, sí existe. Esa alternativa es la sociedad civil. La sociedad civil se diferencia de los partidos políticos porque no tiene ningún objetivo político. El objetivo de la sociedad civil es el interés nacional y en este momento el interés nacional es muy claro. La conservación de la integridad territorial, el bienestar de la población y la expulsión de las fuerzas extranjeras que ocupan el país y también, pues, poner ante la justicia a los criminales chavistas que hoy también tienen secuestrado al Estado Nacional. Todo esto para evitar las subsecuentes etapas que todo este proceso lleva a cabo en las cuales irremediablemente, si de aprobarse la Constitución que se está consolidando en Cuba a partir de la Asamblea Nacional Constituyente convertiría en Venezuela, en definitiva, en un Estado fallido. Nosotros vemos cómo las consecuencias de todas estas etapas se han traducido en una crisis migratoria, en una crisis humanitaria y en otras crisis de diversa índole, de diversa naturaleza que ha afectado irremediablemente a los países vecinos. Yo entiendo a veces que la diplomacia tiene un orden específico que la institucionalización de la diplomacia no permite la irradicalización del discurso pero quisiera dedicarle estas palabras no a los gobernantes sino a las naciones que de no hacerse lo que debe hacer esta crisis va a afectar a todas las naciones de la región por igual incluyendo a los Estados Unidos y por eso es necesario ejercer presión y ejercer presión continua a las esferas políticas en donde la decisión pública debe tener el interés nacional y la seguridad regional como los principales objetivos. Gracias. Muchísimas gracias, Filipe. Ahora nos acompaña el señor Ennio Daza, activista con propuestas para la liberación de Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias también al Instituto por habernos otorgado esta, diría yo, escasa oportunidad que tenemos los ciudadanos y principalmente me quiero presentar como ciudadano venezolano para poder expresar una serie de sentimientos que nos albergan de frustración y de pena y de dolor por no ver ningún tipo de solución en el corto plazo y porque ha pasado tanto tiempo y no hemos visto ningún tipo de solución. Para mí es muy importante aclarar que me debo identificar como activista político venezolano de derecha específicamente de derecha capitalista porque si vamos a hacer un estudio completo y profundo del problema venezolano tenemos que comenzar con lo ideológico si nos vamos a llamar radicales vayamos a la realidad del problema que no es otra que la ideología que se ha aplicado en Venezuela desde que comenzó la democracia con el título de social democracia en Venezuela se han aplicado todas las fórmulas y todos los principios referentes al socialismo en cuanto a control social y en cuanto al control absoluto del poder y no hemos visto desde que se logró la instalación de la democracia en Venezuela otra cosa que una involución hasta la situación que estamos viviendo en este momento paso a paso por ejemplo no creo que hay un ejemplo más claro para demostrar esto que estoy diciendo que la evolución del Bolívar como moneda a través del tiempo que no ha hecho más que devaluarse desde que comenzó la democracia en Venezuela no hemos visto que haya habido una devaluación del Bolívar el Bolívar ha perdido constante y persistentemente su valor arruinando persistentemente y continuamente al venezolano en cuanto a lo económico sí, el asunto es ideológico y tanto la Cuarta como la Quinta República no hicieron otra cosa que evolucionar hasta lo que hemos visto hoy una especie de fusión entre lo político y entre todo tipo de vicios morales y éticos que lo vemos con la participación y con la afiliación entre el gobierno y grupos terroristas como Hezbollah el narcotráfico todo tipo de tiranías a nivel mundial esto ha decantado en lo que debemos decir en lo peor que se puede presentar en cuanto a la moral y a la ética y para nosotros y sobre todo para mí es importantísimo que si vamos a tratar el problema lo tratemos desde lo ideológico creo que solamente la derecha venezolana una derecha que es un movimiento político que ha tratado desde hace muchísimo tiempo tratar de ha tratado de de insurgir en el ambiente político venezolano desde Renio Tolina desde Carlos Rangel desde otras figuras de la política venezolana que han tratado de hacer y tratado de influir en el venezolano para tratar de enrumbar o enderezar el rumbo del país para que no terminara en este momento en lo que es y que han sido sistemáticamente bloqueados aplastados este desde todo punto de vista mediático cultural político y hasta el presente donde nos ha costado muchísimo muchísimo tratar de llegarle al venezolano para que escuche una narrativa diferente para que escuche un cuento diferente para que escuche unas razones diferentes a lo que está sucediendo la doctora Mercedes Díaz sabe muy bien porque ella se especializa en el tema electoral en cuanto a la evolución de la estafa electoral a lo que nos hemos sometido los venezolanos desde el año 2004 específicamente yo creo que no es casual que precisamente quienes hemos hecho vida en la derecha venezolana hemos sido los que hemos denunciado todas estas todas estas maniobras electorales desde el punto de vista electoral para tratar de truncar la voluntad del pueblo tratar de truncar la voluntad de los ciudadanos que de otra manera hubieran evitado que Venezuela terminara como está en este momento no es casualidad que precisamente la derecha la que ha promovido la liberación de la economía venezolana para que y que ha denunciado el control de la economía venezolana en cuanto a precios en cuanto a a la moneda etcétera etcétera es precisamente la que también ha denunciado la estafa electoral que se ha llevado a cabo hasta el momento en que estamos en este día por tanto creo que y casualmente tomando en cuenta que la realidad en este momento nos lleva a que en este momento en Estados Unidos es gobernado por una tendencia claramente de derecha pro libre mercado pro libre libertad individual seamos nosotros los de la derecha lo que estamos llamados a organizarnos y a presentar y a poner sobre la mesa la única verdadera opción que debería estar sobre la mesa como una organización una asamblea ciudadana que proponga un plan real y que se presente como un interlocutor válido para que podamos realmente junto a Estados Unidos llevar a cabo una estrategia de liberación real para Venezuela porque como lo dijo la doctora Mercedes Díaz no podemos continuar con estos eufemismos que tratan de tapar la realidad y que tratan de esconder la la verdadera estrategia que se debe llevar a cabo con esos nombres de cese de la usurpación y cosas que realmente no tienen un significado real lo que queremos los venezolanos es que Venezuela sea liberada que el territorio nacional sea liberado en lo político y sea rescatado en lo administrativo político para ejercer control sobre él y de esa forma realmente resolver el problema no hay hasta ahora un interlocutor válido con el cual entenderse y eso lo vemos claramente con el último artículo del Washington Post donde se coló lo que realmente está pensando la administración Trump en este momento con respecto a la clase política venezolana que no no ha servido para para no ha dado la talla para para realmente para lo que es beneficio del ciudadano resolver el problema yo diría que se hicieron muchísimos esfuerzos por alertar se hicieron muchísimas denuncias el la 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 prensa venezolana tanto en la época de Chávez como hasta ahora incluso la prensa venezolana aquí en Estados Unidos donde pareciera que existiera relativa libertad de prensa ha sido totalmente para nada cooperante con nosotros no nos ha permitido llevar este tipo de denuncias que hubiesen sido de otra manera de gran ayuda y no nos ha permitido insurgir por eso es que yo le hago este gran agradecimiento le presento este agradecimiento a este instituto por darnos esta oportunidad porque son muy pocas sin embargo yo creo que este es el primer paso y el grupo está de acuerdo con eso este es el primer paso que vamos a dar para que como grupo como asamblea de ciudadanos y en representación de los intereses del ciudadano comenzar a plantear y obtener resultados palpables y concretos para nuestro beneficio no para el beneficio de una clase política que hasta ahora no ha dado la talla que hasta ahora no ha puesto sobre la mesa ningún resultado concreto y que en el pasar del tiempo lo único que ha dado es acentuado la tragedia venezolana ya está bueno yo creo que ya basta yo creo que ya no hay que otorgarle más tiempo yo no creo en eso de que haya un presidente interino que tenga las intenciones de llevar a cabo su papel y como como representante de los venezolanos yo creo que si el señor Guaidó realmente tuviera las manos atadas estuviera de gira por toda Venezuela denunciándolo yo no he visto jamás al señor Guaidó hasta ahora no sé si me corrigen alguno de ustedes denunciar la famosa el famoso estatuto que le prohíbe conformar un gobierno yo no he visto al señor Guaidó diciendo este es el general que yo propongo para el ministro de finanzas para el ministro de defensa o este es el economista que yo propongo para el ministro de finanzas o este es el señor que yo propongo como vicepresidente de la república pero el congreso o la asamblea no me lo deja no me lo deja presentar o no me lo deja nombrar para terminar de conformar el gobierno yo no he visto al señor Guaidó haciendo eso por lo tanto me da la impresión de que el señor Guaidó yo si veo al señor Guaidó tomándose fotos para revistas de moda yo si veo al señor Guaidó haciendo una cantidad de cosas que realmente no sé si si vengan al 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 punto para realmente saber si si estaba ejerciendo una labor en beneficio de los ciudadanos pero hasta ahora los resultados para mí como ciudadano han sido totalmente negativos yo no tengo nada que nada que decir que me haya sido para mi beneficio en todas las cuatro o cinco meses que ya llevo el señor Guaidó lo que si es nuestro de los ciudadanos en la institución lo que si nos pertenece es la presidencia interina lo que si nos pertenece es la asamblea están en manos de personas con las que desde hace muchísimo nosotros estamos alertando que no deberían ser elegidas para esos cargos y que bueno con el pasar del tiempo nos hemos dado nos ha dado la razón de que estábamos en lo cierto es que esas instituciones tienen que ser recuperadas por la ciudadanía de alguna u otra manera y para eso es que nosotros estamos pidiendo organización para eso es que nosotros estamos llamando a la organización ciudadana como dijo nuestro amigo Philip la sociedad civil tiene el poder la sociedad civil la diáspora venezolana en este momento tiene muchísimo poder que lamentablemente no ha sido canalizado pero que de lograrse un plan y de lograrse una movilización estoy seguro que estaríamos llamados a ser el tercer factor que podría cambiar la historia de Venezuela y es por eso que es indispensable que seamos considerados por toda la migración venezolana por todos los venezolanos que estamos fuera del país donde tenemos la libertad de actuar donde tenemos la libertad de constituirnos un movimiento de presión para insurgir y para ser considerados como actores válidos y para que nuestra voz sea tomada en cuenta solamente lo podemos hacer aquí afuera adentro de Venezuela es imposible adentro de Venezuela ya sabemos cuáles son las condiciones adentro de Venezuela yo sinceramente no creo ningún liderazgo que pueda realmente poner la estabilidad del régimen del poder que pueda insurgir no hay nadie ni nada que pueda hacer nada con respecto a ninguna persona que vaya a hacer lo que hay que hacer y que se le pueda garantizar la seguridad por lo tanto los que estamos llamados a participar y activarnos y a realmente plantear un plan y una estrategia para liberar a Venezuela somos los venezolanos que estamos fuera de Venezuela así que ese es mi llamado ese es el tema que yo prácticamente estoy tratando de hacer presión no basta de eufemismos basta de llamarlo fin de la usurpación lo que necesitamos es liberar a Venezuela y a partir de ese momento comenzar una etapa de recuperación y que luego venga la restitucionalización tanto ética moral y política del país muchas gracias a todos le damos las gracias al activista venezolano Enio Daza y ahora vamos a pasar con Alfredo Ortega politólogo magíster en análisis y resolución de conflictos con sus consideraciones finales buenas tardes muchísimas gracias especialmente al instituto por como dijeron mis compañeros darnos la oportunidad de estar aquí hoy y tener este conversatorio como sabía que el tiempo iba a ser limitado me tomé la tarea anoche de escribir lo que iba a decir para aprovechar el tiempo lo más posible y lo practiqué en la casa así que debo estar en los 10 minutos así que y si no Ana habló menos de 10 y creo que Enio también cuando discutíamos sobre el título de este coloquio o conversatorio fue bastante sencillo arribar a este que conseguimos de cese de la usurpación o liberación y fue sencillo porque entendimos prontamente que se trataba de dos cosas totalmente diferentes en ese empeño tan astuto como irresponsable de banalizar la realidad el grupo que hasta ahora exitosamente se ha abrogado el título de opositores al régimen mostraron nuevamente su capacidad para distorsionar la cruda realidad esta vez con una definición que parecía tomada con guantes y pinzas quirúrgicas el cese de la usurpación una frase tan rebuscada como inocua apenas la escuché por primera vez en aquellos días de enero de este año mi primer pensamiento fue siempre ingeniándoselas para favorecer al régimen decirle usurpador a Maduro a estas alturas es casi que un halago Maduro antes que usurpador es un tirano es un criminal un secuestrador al que está más que justificado moralmente removerlo del poder por el medio que sea cese de la usurpación suena así como una suerte de exhortación un llamado voluntario a que el criminal se apiade de nosotros y nos haga el favor de dejar el poder alguien dirá pero que importa el nombre llamar las cosas por su nombre más que importante es esencial la primera batalla de una guerra y estamos en guerra si alguien no lo sabía es la batalla de la opinión pública y en ella resulta vital llamar las cosas por su nombre durante años los mismos que hoy hablan de cese de la usurpación nos decían que en Venezuela lo que había era un déficit democrático del que era perfectamente posible salir por la vía electoral el tiempo como trágicamente hemos visto ha dado la razón a quienes también por años pero sin los recursos ni las ventanas comunicacionales del establecimiento político hemos sostenido que un entramado criminal como el instalado en Venezuela únicamente puede ser desplazado a través del uso legítimo de una fuerza que a diferencia de las fuerzas malignas que someten y destruyen en el país se proponga la instauración de una república libre en la que impere en la que quien impere sea la ley no es posible comprender la tragedia actual si no la sustraemos del ámbito de la política y la insertamos en el ámbito de la ontología esto es del estudio del ser el régimen que instauró Hugo Chávez y que hoy aún impera en Venezuela no debe ser visto como un entramado institucional sino como dije antes como uno criminal las constituciones y las leyes deben ser instrumentos para regir y ordenar las sociedades no para destruirlas en el caso venezolano debemos dejar de lado todo aquello que constituya un obstáculo para salir de la tiranía cuanto antes en otras palabras y aunque suene como una idea reñida con el tiempo histórico que vivimos la realidad venezolana se entendería mucho mejor si la vemos de una manera primitiva esto es aproximándonos a ella más desde una perspectiva de un estado natural que de uno jurídico institucional en un estado natural el más fuerte es el que domina Chávez muy probablemente instruido por los castros entendía eso perfectamente bien por ello mientras la llamada oposición política se empeñaba en contar votos y recolectar firmas Chávez contaba fraudes electorales y con ellos contaba fusiles tanquetas escudos y milicianos entendía como pocos que al final del día la política se reduce a la fuerza física y que como en un estado natural de cosas el fuerte es el que domina si de lo que hablamos es de liberar el país y no de cohabitar con la barbarie al igual que ocurre con las leyes de la física la única manera de someter una fuerza X es con una fuerza Y superior a la X como comprenderán al lado de esta complejísima realidad el concepto de usurpación queda más que descubierto como un simple eufemismo que no da cuenta del problema de fondo como sabemos de sobra el estado venezolano más que usurpado ha sido asaltado y destruido y en su lugar se ha instalado el estado criminal chavista y por favor me perdonan la redundancia como proyecto hegemónico el chavismo o para hacerlo más general el socialismo del siglo 21 y aún más general toda forma de socialismo no se plantean una sociedad libre y de convivencia sino una sociedad donde termina imperando un sistema de dominación en la que el estado está por encima de una sociedad que indefectiblemente siempre termina subordinada y sometida de ello se desprende que frente al estado chavista de nuevo frente a los socialismos del siglo 21 la única forma que la población puede existir es si está sometida en suma la ecuación es sencilla o buscamos que fuerzas de bien lo sometan a ellos o ellos nos seguirán sometiendo a nosotros si tratamos la tragedia que atraviesa Venezuela con la urgencia que amerita nos damos cuenta que no hay un segundo más que perder no hay tiempo para más giras de naturaleza política para discusiones electorales fútiles y extemporáneas para seguir traficando esperanzas y repitiendo consignas vacías y mucho menos para nuevas farsas en forma de diálogos que sabemos según nuestra propia evidencia empírica que no sirven de nada más que para darle tiempo y hasta reconocimiento a la tiranía que somete al país hago aquí un breve paréntesis para recomendarles un video un video que por supuesto lo consiguen en youtube de César Vidal quien por cierto es director también de este instituto se titula concepto filosófico del diálogo dura apenas 21 minutos es una disertación extraordinaria confieso que yo la debo haber visto 7, 8, 9 veces en la que se puede ver claramente la absoluta inutilidad de dialogar con una tiranía como dice el propio Vidal la única conversación posible con un tirano es aquella en la que se discutan las condiciones de su rendición y mientras no estemos en condiciones de llevar al tirano a una posición en la que lo único se discuta sea su rendición nunca lograremos una verdadera liberación no tiene sentido dialogar con quien en el fondo solo quiere destruirte los objetivos de cualquier movimiento que se proponga impulsar la liberación de Venezuela deben centrarse única y exclusivamente en lograr esas condiciones para poder hacer con el tirano lo único moralmente posible llevarlo o en este caso más bien traerlo a la justicia por todos y cada uno de los crímenes que ha cometido mucho se ha comentado sobre supuestos intentos de Maduro de asilarse en tal o cual país y siempre que escucho eso me pregunto como es siquiera concebible que un criminal como Maduro pueda irse un país cualquiera que sea así no más sin pagar por sus crímenes la verdadera liberación pasa por traer a la justicia a todo aquel que haya delinquido sin importar si es de un partido o de otro si es militar o civil si está adentro o afuera en una nación verdaderamente libre como la que estoy seguro aspira la mayoría decente de los venezolanos el mejor escenario para un criminal como Maduro es pasar el resto de su vida en una cárcel cuando hablo de Maduro lo hago para referirme también a todos los que como él son responsables de los crímenes perpetrados contra el país y su población la verdadera liberación del país pasa por aproximarse a los problemas desde la moralidad antes que desde la practicidad a alguien se le puede ocurrir como de hecho ya se le ocurrió a algunos que es muy práctico intentar pactar con por ejemplo Vladimir Padrino y Michael Moreno para lograr ese anhelado cese de la usurpación tal escenario hubiera cambiado solamente la mera punta del iceberg pero de allí para abajo el inmenso trozo de hielo formado de agua infectada hubiera quedado intacto la verdadera liberación del país pasa por apuntar a la decencia a la moral pasa por no tranzarse con aquello que no sea moralmente aceptable muchos dirán como nos toca escuchar a diario eso suena muy bien en teoría pero la realidad es otra y hay que pactar con el que sea con tal de salir de maduro a ello les digo que la excepcional tragedia que sufre Venezuela requiere también de una salida excepcional y en esa excepcionalidad no puede haber lugar para el conformismo ni la mediocridad el estado de cosas en Venezuela ha estado corrompido por demasiados años como para seguir postergando los intentos de soñar con un país decente en una república de leyes si queremos lograr una nación libre debemos comportarnos como ciudadanos que cuestionan y que exigen y no como una masa que solo asiente y obedece no tengamos miedo de exigir un país decente porque al final a la libertad le agrada ir de la mano con todo lo que es bueno por el contrario si a algo debemos temerle es a la impunidad recordemos apreciados amigos que nunca oígase bien nunca alcanzaremos paz ni libertad si están sostenidas sobre la base de la impunidad alguna vez alguna vez le escuché decir al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que cito que cito la verdad y la paz están interconectadas que poderoso y liberador concepto la impunidad en cambio es tan vergonzosa como peligrosa una paz fundada sobre la impunidad es solo una mentira los ejemplos sobran tocaré someramente dos por los cercanos que son el primero la entre comillas transición a la democracia en Nicaragua el segundo los acuerdos esto no entre comillas de impunidad de La Habana cuando en 1990 los andinistas perdieron el poder en elecciones y se vieron forzados a entregarlo aunque parcialmente quienes lo tomaban no se percataban que sin transformar profundamente el estado nicaragüense y esto iba desde luego mucho más allá que de simplemente haber obtenido una mayoría circunstancial que llevó al poder a la señora Violeta Chamorro las condiciones para un posible retorno de ese otro movimiento que podemos llamar criminal llamado sandinismo permanecieron casi intactas y era solo cuestión de tiempo para que regresara de nuevo de la mano del dictador Daniel Ortega tal como lo hizo en el 2007 miremos hoy a Nicaragua otra tiranía criminal que asesina y tortura manifestantes pacíficos que somete a la prensa que cercena todas las libertades pensemos por un instante donde podría estar Venezuela en unos años si cometemos el imperdonable error de pactar con los responsables de destruir al país en primer lugar se imagina un gobierno de transición con Juan Guaidó de presidente con Vladimir Padrino de ministro de defensa y con Michael Moreno como cabeza del poder judicial tal como se intentó el 30 de abril sería una transición de qué a qué de Maduro a Guaidó y el estado criminal chavista qué lo dejamos intacto cuánto tiempo le ponemos antes que Maduro u otro peor si existe tal cosa regrese al poder ya sé me dirán que ese plan lo apoyaba Estados Unidos o al menos algunas figuras de la administración pues nosotros y en eso me tomo el atrevimiento de hablar en nombre de este grupo no tenemos problema en señalar que lo que está mal está mal sin importar si lo apoya el uno o el otro el segundo ejemplo de que no hay paz ni libertad sobre la base de la mentira y de la impunidad es por supuesto Colombia la paz supuestamente alcanzada en Colombia es cuando menos bochornosa y es que cuando el Estado colombiano decidió equipararse moralmente con una organización narcotraficante y terrorista como la FARC y sentarse a dialogar nada más y nada menos que en La Habana castrista la capital política del infierno en la tierra perdió la negociación sin siquiera haberla comenzado hoy vemos una Colombia en decadencia en la que no solo ha aumentado dramáticamente la producción de coca sino lo que es aún peor con la brújula moral extraviada los terroristas de la FARC protegidos y mantenidos por el Estado ocupando curules en el Congreso otro terrorista como Jesús Santrich quien claramente violó los propios acuerdos de supuesta paz él ahora está en plena libertad y una supuesta disidencia de la FARC que no son sino las mismas FARC haciendo lo que mejor saben hacer delinquir si no se actúa prontamente y no parece que esto ocurrirá bajo el muy débil mandato de Iván Duque que resultó ser nada menos un tercer mandato de Juan Manuel Santos Colombia corre el peligro real de ponerse en fila detrás de Cuba Venezuela Nicaragua y Bolivia las tiranías del siglo XXI la impunidad estimados amigos es enemiga declarada de la libertad bien decía Leonardo da Vinci que quien no castiga el delito ordena que se haga como escribió recientemente Wesley Clark un general retirado estadounidense que fue comandante supremo de la OTAN la autoridad moral es en sí misma la fuerza más profunda de poder no despreciemos jamás el poder de la autoridad moral al fin y al cabo ninguna guerra libertadora se ha ganado sin ella muchas gracias muchísimas gracias Alfredo Ortega vamos a dar inicio en este momento al coloquio segundo primeramente quisiera agradecer también la presencia de los que están aquí y también de los que nos acompañan en las redes sociales vamos a hacer también vamos a intercalar las preguntas de los internautas con los presentes vamos a comenzar con la primera pregunta que es de Yosmar Soho disculpe pero está pendiente la pregunta desde la primera intervención que dice es necesario construir una fuerza con militares en el exterior está preguntando quien quiere contestar quien será el régimen ha dado todas las señales de que no quiere una solución pacífica ni transitoria el régimen quiere aferrarse contra toda voluntad al poder sin tener en cuenta para absolutamente nada la vida de los venezolanos la vida de niños la vida de ancianos sin tener el menor interés por la salud por la suerte de ninguno de los venezolanos bueno que otra cosa se puede deducir de semejante situación que la única salida posible será por la fuerza por lo menos en este momento creo que todos estamos de acuerdo que no habrá una salida pacífica todos deseamos que en el transcurso de los días en el transcurso del tiempo esta situación cambie y que realmente se logre transitar hacia una solución política en Venezuela que no represente o que no involucre muertes y más destrucción del país pero en el presente lo que tenemos que tener en cuenta y aceptar es que esto es una realidad el régimen no se quiere ir por las buenas la sociedad civil los ciudadanos debemos organizarnos como ya lo dije antes en el exterior para tomar en cuenta y plantear y organizarnos para lo peor esperando lo mejor si definitivamente tenemos que organizarnos para ello definitivamente solo podremos salir de esto con una fuerza militar que someta a estos criminales el que esté pensando que va a salir con diálogo o con negociaciones está muy equivocado la realidad es que saldremos únicamente con una fuerza superior que lo someta gracias gracias Enio gracias Ana un segundo quisiera agregar algo yo creo que esa respuesta al uso de los militares que están fuera del país para liberar el país solamente nos la puede dar la única persona o el único país que puede liderar el proceso que hace falta para liberar a Venezuela y es los Estados Unidos y no los Estados Unidos en general sino muy puntualmente la administración de Donald Trump toma una persona como Donald Trump poder el sueño que tenemos de liberar el país es solo posible porque una persona como Donald Trump está en el poder no estoy hablando ni siquiera de un hombre que fue a capitular los valores de la libertad a La Habana como Barack Obama no estoy ni siquiera pensando en los demócratas es que yo creo que ningún otro republicano con ningún otro republicano tendríamos el chance o la oportunidad real porque Donald Trump tiene algo tiene claro algo que un estadista no tiene no se puede dar el lujo de no tener claro y es la diferencia entre el bien y el mal y yo estoy convencido que hablando con las personas correspondientes teniendo como comentaba Enio interlocutores válidos Donald Trump es una persona que se puede persuadir que se puede convencer de que lo más conveniente para Estados Unidos y para el mundo es que Estados Unidos intervenga los detalles militarmente no los conozco las alianzas tampoco las conozco pero esa pregunta particular de si es con con militares venezolanos en el exilio o no la pueden responder ellos yo quisiera agregar algo respecto también la intervención militar necesariamente crea distensión crea tensión diplomática y no nos olvidemos que Venezuela y Estados Unidos o en este caso Venezuela América Latina no son los únicos actores que están presentes en esta tragedia yo pienso que tomar en cuenta que Rusia tiene tropas regulares en Venezuela es un tremendo factor de distensión y de disuasión diplomática para que esto suceda para que una intervención militar exitosa tenga lugar sin tener tensión diplomática pienso que el procedimiento más adecuado sería trabajar con el departamento de estado para que el departamento de estado designe al PCV como organización terrorista en ese caso podríamos hacer un bypass en la protesta diplomática de Rusia sobre el principio de sobre el principio de como se llama el principio de no no el principio de autodeterminación de los pueblos y el principio de la no inter de la no intromisión es yo creo que es una de las pocas vías que nosotros tenemos lo cual es bastante difícil en este momento porque estoy seguro que Estados Unidos está de acuerdo y si nosotros repasamos el concepto de terrorismo que es un grupo terrorista o el terrorismo una acción que usa la violencia y la intimidación de manera ilegal contra un grupo de civiles o contra la población civil para acceder al poder político el PSUV califica para ser llamado un grupo terrorista pero al mismo tiempo realmente es desconcertante y yo creo que la comunidad internacional así lo es ver que con un potencial grupo terrorista la oposición venezolana pretende dialogar e incluso llamarlos a elecciones entonces tenemos que repasar estos detalles muy bien y por supuesto el uso de la fuerza las únicas cosas que deben estar en la mesa de negociación es uno ustedes se rinden por las buenas y nosotros les garantizamos un juicio justo dos no se rinden nosotros los persiguiremos y pues las consecuencias como de toda característica bélica no existen garantías algunas damos paso a la pregunta de José Venegas un comentario corto en realidad entiendo esto del uso de la terminología es muy importante lo del cese la usurpación pero yo lo relativizaría en base a tres cosas una porque la solución es militar entonces acá las palabras se acomodan exclusivamente en función del objetivo militar creo que la resolución es militar la segunda es que en el mundo en que vivimos desgraciadamente lo electoral es santo y la libertad es una cuestión ideológica ¿no? o sea es como que saltearse el comicio la forma del comicio es un pecado mortal y atentar contra la libertad es un pecado venial que es exactamente al revés pero en ese sentido creo que como ese es el lenguaje del mundo esta relativización este uso un poco menos definido de los conceptos ha permitido que la diplomacia internacional que los gobiernos latinoamericanos que se manejan en ese plano se sientan más cómodos ¿no? hay que hablarle en el lenguaje en que el chico entiende aunque uno sepa cuál es el otro objetivo entonces en la medida que eso no esté confuso a mí no me preocupa me parece que hasta puede llegar a ser útil ahora en ese sentido si voy a la cuestión de fondo a mí una cosa que me parece mucho más grave que sentar esto en un asunto de no respeto de las reglas de la democracia es la invocación de la constitución chavista porque hablemos de usurpación o no usurpación la constitución chavista es enemiga de la libertad o sea lo que le está faltando si uno va a ir a querer dar la lucha de fondo es que haya venezolanos que digan repudiamos la constitución chavista entonces más allá de que yo use la idea del gobierno como es transitorio es la otra palabra la cuestión es si uno va a cuestionar la tiranía la tiranía consiste en el socialismo no en el socialista y esa tiranía está en la constitución chavista que es lo que yo creo que habría que cuestionar y no importa si toda la oposición venezolana entra en eso alguien en la oposición venezolana tendría que poner el énfasis en la cuestión de fondo que la tiranía consiste en que no exista derecho de propiedad que no existan derechos individuales que todo esté relativizado esto lleva a una pregunta también de nuestros internautas el señor Luis Velásquez les pregunta a los panelistas si ustedes reconocen a la constitución chavista y sus instituciones una pregunta que me han hecho muchas veces sobre todo lo que ha señalado el amigo acá yo quiero decirles algo tanto a la audiencia como a la audiencia de internet la diplomacia en la actualidad tiene al mundo en guerra y el sufragio universal en crisis de la democracia por muy paradójico que esto parezca nosotros intentamos siempre anteponer las instituciones democráticas a cualquier resolución de un conflicto por la vía de la fuerza lo que la gente tiene que entender y así lo tiene que entender la comunidad internacional es que el caso venezolano es un caso es un caso realmente sui generis que también es una amenaza para la región y que requiere de soluciones radicales que requiere de soluciones realmente que sean una solución a mediano a corto y a mediano plazo nosotros no podemos dejar que esta crisis se vaya expandiendo por América Latina fíjense por ejemplo el tema de la constitución chavista yo he insistido en que la constitución en que uno de los pasos principales luego de deshacernos del régimen chavista es desmantelar la constitución socialista porque hay muchas personas y muchos estudiosos que vienen con propósitos y proyectos de reestructuración económica y de planes de salvación económica y yo lo he dicho en redes yo lo he dicho en todas partes que sin importar cuán brillante sea un plan de reestructuración económica del país tratar de instalarlo sobre o tratar de configurarlo sobre la base de la constitución chavista es como instalar tratar de instalar windows en una máquina de escribir entonces eso el deber institucional que nosotros tenemos va mucho más allá de cualquier prerrogativa que tenga que ver con medidas convencionales de resolución democrática muchas gracias José le respondió la pregunta a la persona creo que la persona hizo la pregunta antes que José la respondiera la constitución es la tiranía o la tiranía es la constitución como queramos verlo una de las cosas más preocupantes de todo este proceso es ver como estas figuras en el caso particular de Juan Guaidó no se desmarcan en lo más mínimo del estado chavista por el contrario lo que quieren es hacernos creer que el villano es maduro y no lo estoy inventando yo el día 22 de febrero 22 de febrero cuando trataron de meter la ayuda por Cúcuta el señor Guaidó puso un tweet que decía Chávez no estaría haciendo lo que está haciendo maduro que nos está diciendo Chávez era bueno entonces los escucho hablando de la república bolivariana ¿cuál república bolivariana? la república es de Venezuela o sea vamos a llamar las cosas por su nombre lo que acaba de decir Philip de la constitución es imposible pensar en un país libre con esa constitución se está amarrado por la constitución y la constitución ha servido para nosotros digamos los que queremos un país libre o algunos opositores estar amarrados mientras que al chavismo le importa un bleo la constitución la constitución de Chávez él siempre la mostraba pero para mí las páginas estaban en blanco no le importaba la constitución y la constitución que le hicieron a su medida al poco tiempo ya había que cambiarla y como perdió el famoso referendo eso después lo metió por leyes y después se metieron otra la reforma y metieron lo que quería es decir para ellos la constitución es un parapeto pero para nosotros no hay que el artículo tal y el no sé qué cosa esto como yo dije en la presentación esto está por encima de lo jurídico esto no es un problema político esto es un problema existencial y no podemos estar amarrados por constituciones por leyes que fueron hechas por los mismos secuestradores cuando yo mencioné que el problema o la raíz y la profundidad del problema partía de lo ideológico me refería precisamente al punto constitucional y quiero retomar las últimas palabras de Alfredo para hacer mención de que nosotros no solamente somos nosotros los prisioneros de esa constitución sino que la estrategia de Estados Unidos en cuanto a Venezuela parece afincarse y afianzarse sobre la institucionalidad que representa esa constitución y Estados Unidos va a tener que entender que su seguridad nacional no puede estar supeditada a lo que indique la constitución chavista nosotros somos prisioneros de una institucionalidad porque quienes ocupan la presidencia interina y la asamblea nacional de Venezuela están ahí por un proceso totalmente por un proceso electoral totalmente viciado controlado precisamente por los organismos institucionales electorales del régimen quienes queremos presentarnos como una solución y como un interlocutor válido ante el gobierno de Estados Unidos tenemos ese grave problema que no somos representantes de ninguna institucionalidad y que no hay voto que nos pueda legitimar porque el proceso el sistema electoral venezolano está totalmente controlado y está totalmente anulado nosotros la derecha venezolana tiene que y eso lo he dicho yo varias veces tiene que tomar un modelo constitucional libertario republicano donde la libertad donde principalmente la vida la libertad y la propiedad privada sean los valores fundamentales de esa constitución donde la libertad de empresa el libre mercado la libertad de los derechos del individuo y el gobierno limitado estén precisamente identificados y eso tiene que ser nuestro estandarte de lucha y con eso tenemos que organizarnos y en torno a eso a ese núcleo constitucional que tenemos que organizarnos para llevar adelante la lucha por la libertad de Venezuela ¿qué vamos a hacer o qué va a hacer Estados Unidos si esa institución que representa la presidencia interina en la cual se afinca la política venezolana hasta ahora a Venezuela sigue secuestrada por individuos que no quieren remar en la dirección correcta Estados Unidos y los ciudadanos venezolanos los que realmente queremos un cambio vamos a tener que llegar a un entendimiento y darle a este problema sobre esa base una solución ¿cuándo va a suceder eso? yo espero que este movimiento de ciudadanos comience a rodar comience a crecer y comience a llegar a un punto donde nos permita a nosotros tocar las puertas que tenemos que tocar para poder ser escuchados gracias bueno Rafael la palabra ¿cómo está? bueno ¿cómo están? debe presentarme primero que nada los que no me conocen mi nombre es Rafael Urribarri yo soy el vengo de ser vicepresidente de la red nacional de asambleas de ciudadanos soy y sigo siendo porque todavía existe como organización cuando conocí a mi querida Ana Mercedes en el CNE que allá adentro nos ayudó y nos apoyó cuando quisimos ser grupo de electores ¿te acuerdas? y nos pasaba las planillas y nos decía cómo teníamos que hacerlo increíble de verdad que ¿te acuerdas Ana Mercedes de toda esa experiencia? así que son muchos años también en esto muchos años haciendo organización con la sociedad civil y me quería referir básicamente a ese punto a lo de la sociedad civil y lo que hemos estado haciendo y lo complicado lo difícil que siempre ha sido la lucha desde la sociedad civil ¿por qué? porque en la sociedad civil tenemos mucha gente valiosa mucha gente gente muy buena gente que tiene características profesionales y de tamaño que a veces eso parece mentira nos dificulta ponernos de acuerdo porque cada uno tiene una visión Filipe hombre que estás allá en Washington Fredo Mercedes el amigo acá Boris Jenny Edward ingeniero que conoce muy bien muchas de las coste y una base de la sociedad venezolana porque viene de un barrio y fue saliendo y se hizo ingeniero y nos ha dado muchas lecciones de cómo funciona eso allá adentro el tema que yo quiero destacar y quiero donde me quiero ir es precisamente a ese movimiento que nosotros hemos venido dándonos paso cuando yo llegué acá hace el año pasado y hace dos meses hicimos una agrupación que se llama Red de Participación Ciudadana donde el logo nuestro dice Poder Ciudadano hemos tenido algunas reuniones hemos sido saboteados incluso en alguna de ellas por grupos también de venezolanos acá cuando vino Pedro Pedrosa que hizo hicimos una asamblea con Pedro hicimos otra asamblea también donde llevamos un documento a Marco Rubio que se le llevó Freddy Solorza ¿no? entonces yo lo que quisiera es realmente puntualizar que muchas de las cosas que aquí se están señalando nosotros las hemos ido conversando y nosotros hemos ido adelantando cuando tú nombraste lo del partido del PCV nombrarlo como ya nosotros estamos adelantando un recurso ante el TSJ y cuando menciona ahorita el TSJ es donde quisiera ahora sí aterrizar con esto con el TSJ nuestro TSJ legítimo Miguel Ángel Martín que ha hecho un trabajo extraordinario que tenemos que reconocérselo en algún momento incluso vamos a ver si podemos hacer algo para reconocer y apuntalar al TSJ y quisiera precisamente a ustedes decirles si con el TSJ nosotros también no podemos hacer mucho y avanzar muchas otras cosas e iniciativas y continuar formalizando y los invito también te invito también a que participes Ana Mercedes entró hace poco en el grupo y la Mercedes ha sido muy activa les digo no es fácil no es fácil ponernos de acuerdo ojalá podamos lograr ese entendimiento entre todos nosotros pero aquí por eso que cuando tú pusiste que hay mucho cacique y poco indio nos pasa a nosotros también nos pasa a Mercedes porque tenemos mucha gente buena Adriana Vigilanza por ejemplo que también está en el grupo Luis Manuel Aguana que está allá en Venezuela son parte también del grupo y tenemos que sentarnos a hablar y tenemos que sentarnos a construir y ver cuál es la mejor forma ontológica de desarrollar este trabajo nuestro y quisiera de verdad finalizar es poniendo sobre la mesa el TSJ y qué podemos hacer nosotros ahora con el TSJ y cómo ven ustedes que nosotros podemos adelantar algo y seguir trabajando conjuntamente con ellos es correcto Jenny eso es porque Jenny Boris Edward todos los que estamos acá somos parte de esa organización es como lo que estábamos conversando nosotros de bueno buenas tardes mi nombre es Jenny Ávila es lo que estábamos nosotros mismos conversando previamente mientras se estaba coordinando esto sobre cómo estamos siendo secuestrados incluso los que están adentro incluso los mismos que deberían ser el gobierno ahora que son Guaidó y su gente deberíamos nosotros los de afuera como también lo dijo Enio tener alguna manera de ser nosotros quienes logremos los ciudadanos conseguir la libertad si sabemos que los Estados Unidos de América es el país que tiene la mayor posibilidad son nuestros aliados naturales la mayor fuerza para podernos ayudar cómo poderles sentarnos con ellos y decirles ok necesitamos esta manera de que nos ayuden a liberarnos conseguir la institucionalidad que lo conversamos está el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio cuánto tiempo vamos a esperar hasta que ellos digan algo no, ya ese tribunal no existe bueno, que lo han tratado de desconocer lo sabemos pero nosotros como lo reconocemos ellos también reconocemos al Tribunal Supremo de Justicia lo deberíamos empoderar y que sean ellos los que se sienten con el Departamento de Estado definitivamente porque ellos sobre todo el presidente del Tribunal Supremo Miguel Ángel ellos saben muy bien cuál es la salida que nosotros necesitamos de hecho ya ellos han venido haciendo ese trabajo lo que pasa es que han pasado por debajo de la mesa pero ellos tienen una gran cantidad de trabajo adelantado ya sobre ese punto de la fuerza militar para garantizar la ayuda humanitaria todo lo que necesitamos hay que negociarlo hay que debatirlo hay que ver cómo se puede por aquí por allá no va a ser una conversación como tú dijiste fácil porque eso genera tensiones pero definitivamente no hay ninguna otra manera de que el hemisferio salga del terrorismo y el narcotráfico si no es con el uso de la fuerza ya todos estamos de acuerdo en eso muchas gracias muy buenas tardes disculpen la improvisación si se quiere mi nombre es Boris Noguera solamente quería acotar en la línea de lo que decía quienes me presidieron y comentarios a ustedes soy abogado de profesión y a propósito de todo este tema me ha apasionado particularmente por entender las raíces del problema algunos tienen el parecer de que la constitución la llamamos constitución chavista afortunadamente los cambios estructurales de la constitución que trataron de inyectarse en el referéndum del 2007 no prosperaron las normas programáticas más importantes 3-3 2-3-3 3-50 etcétera etcétera quedaron allí y son rescatables para cualquier plan de reinstitucionalización que tenemos en el país lo que pasa es que esas normas que están allí y cualquier constitución que venga después de esa no va a tener ningún sentido si las instituciones no funcionan yo les quiero decir en la modestia estudio que hemos hecho de esta situación el génesis de este problema nace con un evento histórico por menos que eso estaría preso mucha gente es imposible pensar más allá de lo que haya ocurrido el 30 de abril en donde la mejor solución independientemente de quien haya venido haya sido vamos a dejar al señor Michael Moreno en el tribunal supremo de justicia y al señor Perino López de ministro de defensa una persona que es el presidente del máximo tribunal de un país que formó parte de quienes suscribieron una sentencia el 29 de marzo de 2017 a través de la cual se dio el golpe de estado contra Venezuela si en Venezuela funcionan las instituciones y es a lo que me refiero no importa la constitución o las neyas que estén por debajo de la constitución ya se abrió en ese momento una causal grave de destitución que tenía que haber activado el poder ciudadano en Venezuela y eso no ocurrió eso fue una descarada esa si fue una usurpación de funciones que no existe cuando nosotros superamos ese que también es otro mantra del famoso desacato constitucional con el cual tienen castrada la asamblea nacional y además dócilmente castrada conveniente convenientemente castrada correcto ese desacato no existe lo invito a que estudien el artículo yo decía en que parte del ordenamiento jurídico venezolano existe la famosa el famoso desacato pues está en el artículo 23 de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y es una deformación absoluta de esa norma en la que en todo caso es al revés quienes por desacato y por cosas más graves que esa pueden revocar a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia en la asamblea no al revés en el peor de los casos se pueden hablar de arrestos se pueden hablar de penas pecuniarias pero no eso y con esto concluyo y desde ahí se desmonta toda la desgracia en la que estamos viviendo en este momento tienen amarrado de manos a la asamblea nacional por el supuesto desacato y resulta que el artículo 339 de la constitución que regula todo lo referente a los estados de excepción dice que las funciones del poder público de los demás poderes públicos no se paralizan ni siquiera en estado de excepción entonces ¿cuál es el argumento jurídico o meta jurídico para que la asamblea nacional se haga la sorda o la tonta con toda esta historia hay que desmitificar hay que desarmar esa esa falacia esa mentira que nos han insuflado en la cabeza de que la asamblea nacional no, no la asamblea nacional no está en ningún desacato quiere estar en desacato pero definitivamente todo parte por el rescate de lo institucional después podremos ver que se puede rescatar de la constitución pero el tema es efectivamente institucional gracias Boris voy a adicionar antes de que tomen la palabra precisamente comentarios al respecto de los internautas la señora Gladys del Pilar Reyes pregunta ¿qué nos proponen? ¿qué forma de organización tienen prevista para darnos voz y fuerza? también Coco dice si hay que formar un partido de derecha en el extranjero que solicite la intervención y el señor Rey Matos dice presenten un proyecto país donde esté explícito cómo cuándo dónde y quiénes harán posible el reconocimiento internacional ¿quiénes? perdón un segundo es que ya con esto debemos terminar porque son nos hemos pasado a las 8 de la noche entonces recalco el enorme poder que tenemos los venezolanos fuera de Venezuela si nos organizamos y canalizamos el activismo por el rumbo correcto estoy seguro que podemos influir estoy seguro que les podemos llegar al tope del poder para que nosotros se nos considere como actores válidos en el proceso de cambio político en Venezuela la figura hasta ahora más conveniente de organización es la figura de la asamblea de ciudadanos que nos permitiría legitimarnos ante un poder constituido que podría ser el CNE o incluso ante organismos multilaterales como la ONU como la OEA etcétera etcétera perdón al TCJ el TCJ sí al TCJ e incluso ante organismos multilaterales como la OEA la ONU etcétera etcétera y de ahí ser reconocidos específicamente por los Estados Unidos de América de ahí partirían otro tipo de organizaciones suborganizaciones que poco a poco las iremos definiendo pero en el momento básicamente es un llamado a todo venezolano fuera de Venezuela en todos los Estados Unidos en España en Europa en Chile en Perú en Colombia para que escuchen este llamado para que comencemos un proceso de organización las cuentas en Twitter de Ana Mercedes Díaz de Ennio Daza de Alfredo Ortega de Philip Roy están a la orden para que de ahí se obtenga la información necesaria para definir cuáles son los pasos que se van a seguir a partir de este momento quiero rápido 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 expresar un sentimiento de vergüenza que me que me que me que me que me mortifica que la única persona en el mundo que realmente no solamente que tiene el poder sino que ha expresado la voluntad de ayudarnos a nosotros es el señor presidente Donald Trump no solamente ha manifestado su voluntad de manera oral sino que ha tomado acciones realmente que hasta ahora si han dado resultados para debilitar la posición del régimen en el poder pero que si hubiese contado con un interlocutor válido que si hubiese contado con la colaboración de una clase política venezolana esas medidas que hasta ahora ha tomado Donald Trump yo estoy seguro que hubiesen dado muchísimos más resultados los venezolanos no nos hemos logrado organizar los ciudadanos venezolanos no nos hemos logrado organizar ni siquiera para darle las gracias a Donald Trump lo que ha recibido Donald Trump de la clase política venezolana hasta ahora ha sido desprecio creo que nosotros tenemos que cambiar esa esa realidad tengamos en cuenta que el próximo año Donald Trump se piensa reelegir como presidente de los Estados Unidos algo que le conviene muchísimo a este país y que por supuesto nos conviene a nosotros ¿qué vamos a hacer los venezolanos para ayudar a Donald Trump? eso es parte de la estrategia que nosotros tenemos que definir porque a Donald Trump nos interesa muchísimo que gane el segundo mandato ok entonces eso es eso es básicamente el mensaje que tenemos desde aquí que tenemos desde esta iniciativa muchas gracias ¿están preguntando sobre la posibilidad de formar un partido de derecha en el país? si es necesario o es conveniente el partido de derecha pero no creo que en el momento sobre todo las organizaciones de base y sobre todo porque desde aquí desde Estados Unidos desde el exterior tenemos que enviar un modelo organizativo para los venezolanos dentro de Venezuela no estoy seguro que la organización dentro del modelo de partido político sea la conveniente en este momento tenemos que organizar a Venezuela dentro de Venezuela para la insurgencia y para la rebelión y ese tipo de organización no está contemplada dentro de la organización de un partido político yo no sé cuando pueda haber elecciones nuevamente desde el tipo de vista partidista en Venezuela lo que dice el señor Pompeo es revelador hay una cantidad de desesperados que quieren hacerse del poder desesperados socialistas para aclarar el asunto que quieren hacerse el poder y estoy seguro que no va a ser para beneficio de los ciudadanos yo creo que una vez liberada Venezuela que es el principal objetivo en este momento tenemos que ir a un proceso de recuperación donde se tiene que aplicar una única política muy sencilla económica con respecto a Venezuela que es desmantelar todo ese andamiaje de saqueo que ha dejado el socialismo durante la cuarta y durante la quinta república y darle rienda libre a la iniciativa privada venezolana desde lo más sencillo desde lo más bajo desde la venta de empanadas hasta recibir las grandes inversiones que puedan venir desde afuera si nosotros presentamos un modelo de estado de derecho que realmente respete esas instituciones esas inversiones privadas primero que todo vamos a poner un plato de comida sobre la mesa en Venezuela y después le damos rienda suelta a estos desesperados que están buscando la forma de hacerse llegar al poder quien sabe para qué no creo que sea para nada bueno para los venezolanos y mientras un verdadero partido político de derecha surge una verdadera una verdadera plataforma política de derecha en Venezuela va tomando forma para que realmente haga balance ideológico de poder en el país gracias yo no puedo dejar cerrar el programa del evento del día de hoy sin dos cosas la primera un reconocimiento al pueblo venezolano tanto el que está adentro como el que está afuera puede decirse que el pueblo venezolano es heroico no hemos dejado de luchar ni desde adentro ni desde afuera vaya para todos los venezolanos que estén dentro afuera un merecido reconocimiento segundo recién Estados Unidos está conociendo la verdad de Venezuela porque nosotros no hemos salido de esto el secretario Pompeo está empezando a darse cuenta que es la oposición la que está impidiendo la salida del régimen esto es muy importante estamos avanzando porque en la medida que nosotros podamos demostrar que ha sido una oposición colaboracionista alcahueta del régimen quien ha impedido y quien ha mantenido durante tantos años este régimen en esa medida estaremos más cerca de nuestra libertad vamos a salir de esto Dios mediante lo vamos a conseguir gracias quiero agregar algo con respecto al tema del partido de derecha lo comentó Enio en Venezuela uno de los grandes problemas es que no hay un partido de derecha Enio habló de los intentos en el pasado que fueron boicoteados saboteados por el establecimiento político la derecha tiene una ventaja esencial y es que la derecha funciona el principal enemigo del socialismo no es el capitalismo es la realidad miren con políticas de derecha donde ha llevado Donald Trump en dos años de gobierno a los Estados Unidos el desempleo más bajo en 50 años y todos los indicadores económicos es una cosa extraordinaria lo que ha logrado Donald Trump con esta nación la derecha funciona la derecha es lo que necesita organizarse mejor y hay un tema que también comentó Philip que es el tema y lo comentó también Rafael que es el tema de proscribir de declarar al al Partido Socialista Unido de Venezuela como organización criminal organización terrorista eso hay que hacerlo y cuando escuchamos algunos dirigentes que acompañan el tema este de Guaidó y del César la usurpación y todo aquello y dicen no que los chavistas están ahí que son una fuerza que hay que tomarlos en cuenta no señores los chavistas que quieran participar porque también te dicen ¿qué hacemos con los chavistas? los matamos imagínense semejante ridiculez no, no los vamos a matar vamos a eliminar el partido que es una organización criminal y los chavistas la gente del pueblo que siga creyendo en eso que tiene derecho a creer en eso si le da la gana que militen cualquiera de los partidos de la oposición que igual son todos de izquierda y ya después llegará el momento de como decía Enio de que se forme un partido de derecha que es lo único que pudiera hacer funcionar la república con esto damos por finalizado este evento muchísimas gracias a los panelistas a Philip Alfredo a Ana por su participación muchísimas gracias a los presentes por haber venido muchísimas gracias a quienes nos acompañan en las redes el instituto les agradece por acompañarnos en otro evento en el que promocionamos la libertad la democracia los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas muchísimas gracias buenas noches aplausos 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 aplausos